Bienvenidos a la última parte de cómo pintar a Thanos. ¿Quieres ganarte esta figura? Quédate al final y te digo cómo. Sobre primer negro vamos a utilizar azul prusia como tono base del casco. Ahora genero un volumen esférico con un poco de deep blue. Ahora voy a proteger el azul utilizando liquid mask. Es importante aplicarlo de forma abundante y esperar a que seque. Y utilizaré elastic putty para proteger el rostro. Ahora voy a crear luces con el aerógrafo. Observa cómo reduzco el área de aplicación para empezar a crear un efecto metálico. Remuevo el elastic putty y ahora voy a proteger el oro con un poco de liquid mask. Para la piel empezaré con violeta oscuro como tono base. Y ahora construyo el color de la piel con violeta. La dirección en la que arrojo pintura es crucial. Ahora removeré todo el liquid mask con los dedos. Y aplico una veladura con violeta oscuro para dar más profundidad y definición al rostro. Además los delinearé un poco. Y ahora pintaré la boca. Con un café grisáceo voy a iniciar los dientes. Y les aplico las luces finales con un poco de ivory. Para los ojos utilizaré off-white. Y para delinear el oro un poquito de pale yellow. Entre más fácil sea leer el modelo mejor quedará. Finalmente aplicaré un filtro amarillo en los extremos de los ojos. Y el rostro está listo. Este es el resultado final. Gracias a todo el apoyo que he recibido con estos videos. Decidí regalar a este Thanos. Para participar tienes que mandar el link de este video a mi cuenta de Instagram. Ganarás una participación extra si me sigues en YouTube y en Twitch. Mucha suerte y muchas gracias. Para participar. Gracias.